estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con diferentes constantes, en este caso tenemos allí unas homogéneas, vean que aquí ya son sistemas de ecuaciones, aquí estamos pasando de una simple ecuación diferencial lineal a un sistema de ecuaciones lineales, donde ahora tengo dos funciones, la y y la x, que ambas dependen del tiempo y están involucradas ahí en un sistema, tengo que tener ahí el valor de y de t y el valor de x de t que me cumplan con el sistema ese que está ahí, que si yo meto la derivada de la x de t y le sumo la x de t, es la solución misma y le sumo la derivada de y de t, me debe dar cero, y a su vez si yo agarro cuatro veces la solución de la x y le sumo la solución de la derivada de la y y le sumo la solución de la y también me da cero vamos hablando ya de sistemas lineales, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales se va a hacer por la plaz también aplicando la transforma de la plaz a todo el sistema que se va a hacer por la plaz a todo el sistema. voy a aplicar la transforma de la plaz a todo el sistema, es decir que yo voy a tener la transforma de la plaz de la derivada de x de t más la transforma de la plaz de la x de t más la transforma de la plaz de la derivada de y de t más la transforma de la plaz de la y más la transforma de la plaz de la y igualado a la transforma de la plaz de cero también tengo aquí condiciones iniciales con x y con y aplicando la transforma de la plaz a las derivadas si recuerdan como sacamos la transforma de la derivada de y es igual con la derivada de x sería s x de s menos la condición luego esta de aquí más la transformada de x de t pues va a ser la x en la frecuencia compleja más la transformada de la derivada de la y pues va a ser s y de s menos la condición la transformada de cero es cero luego tenemos aquí cuatro veces la transformada de x de t pues está en el tiempo se va a ir a la frecuencia más la transformada de la derivada de y f y de s menos la condición inicial de la y más la transformada de y de t pues va a ser la y en la frecuencia transformada de cero cero que hice transformé todo el sistema ¿no? del tiempo a la frecuencia y otra vez tengo ahí polinomios acá tenía ecuaciones diferenciales acá tenía un sistema de ecuaciones diferenciales acá tengo un sistema algebraico son polinomios de una vez también meto las condiciones x de cero es dos y de cero es uno x de cero y de cero y de cero uno entonces ¿qué va a quedar? ¿qué vamos a hacer ahora? lo mismo estamos haciendo vamos a dejar solamente las que tengan x de f y y de f agrupadas es decir en la primera ecuación va a ser así vamos a dejar solamente las que tengan x de f agrupadas y también las que tengan y de f y lo demás pues se va va a pasar hacia otro lado aquí es menos dos va a ser más dos aquí es menos uno va a ser más uno lo mismo en la ecuación de abajo vamos a dejar solamente las que tengan x de f y y de f agrupadas y lo que no va a pasar hacia otro lado tengo ahí menos uno va a ser uno vamos a factorizar las x de f y las y de f es decir igual la ecuación de abajo vamos a factorizar las x de f y las y de f y me he quedado con un sistema algebraico un sistema lineal algebraico y ese como se resuelve pues igual puede ser despejando una de las variables eliminando alguna variable usando un sistema matricial que es lo más recomendado en esos casos mandar el sistema algebraico a un sistema matricial donde vamos a ver la primer columna para que sean las x de f y la segunda columna para que sean las y de f cuál es la incógnita aquí pues es la x de f y la y de f puede ser el vector de términos independientes ahí está el sistema matricial y cómo se resuelve ese pues puede ser con Cramer con Gauss con inversa o cualquier otro método que ustedes conozcan lo hacemos por Cramer cómo quedaría pero recuerden que Cramer llega a la solución con puros determinantes determinante de mx voy a poner aquí sobre el determinante de a determinante de m y entre el determinante de a hay que sacar aquí la matriz mx que sería la matriz a pero cambiamos la primer columna o el vector b y hay que sacar la matriz m y que es la matriz a pero cambiamos la segunda columna por el vector b que sería entonces mx la matriz a pero cambiamos la primer columna por el vector b este de aquí ahí estarían la matriz mx y m y ocupamos acá todos los determinantes también el de a y cómo es la matriz a vamos a ver primero la matriz a recuerden que si me da 0 la a es que no hay solución no hay infinidad de solución cuando te da 0 la a entonces va a ser así este por este menos 4 por S esa es la matriz A, el determinante estamos tratando aquí el determinante de A vean que si desarrollo ese binomio al cuadrado va a quedar aquí S al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del primero y si sumo ahí eso va a ser S al cuadrado más 2 menos 4 menos 2 S más 1 eso que me queda ahí también es un trinomio cuadrado perfecto es como este, aquí es un binomio pues y aquí me queda un trinomio cuadrado perfecto ese también es un trinomio perfecto que diferencia hay que hay aquí un menos aquí había un más y aquí había un menos quiere decir que yo no puedo factorizar este igual como un binomio al cuadrado así como aquí es menos aquí sería menos es un trinomio pues lo factorizo es un cuadro perfecto en un binomio al cuadrado esa va a ser el determinante de A vamos a sacar el determinante de MX x yo yo mi mi yo yo que Igual va a ser este por este Menos porque va hacia arriba Si lo desarrollo va a ser así 3S más 1 menos S Eso que es igual 2S más 1 ¿Si está bien o no? Aquí sería 3 por 1 es 3, este es 3 Vamos a sacar determinante de MY Gracias por ver el video S más 1 por 1 Menos porque va hacia arriba 4 por 3 es 12 Menos 12 más 1 menos 11 Ahí estaría el determinante de MY ¿Para qué quiero eso? Porque estoy sacándolo por método de Cramer Acuérdense Estoy sacando esto de aquí Determinante De MX Aquí está 2S más 3 Entre determinante de A S menos 1 al cuadrado Determinante de MY S menos 11 Entre determinante de A Ahí estaría entonces Por Cramer Ahí ya llegó a la solución Por Cramer Llegó a la solución Lo que se le pidió que hiciera Que era encontrar X de S Y de S Que si yo eso lo graficara Pues realmente Pues va a estar en la frecuencia Tanto la X como la Y Va a ser una ecuación En la frecuencia Van a estar esas dos Pero yo la estoy en el tiempo ¿Qué tendría que hacer Para tenerse en el tiempo entonces? Así como están ahí Están en la frecuencia Ambas ecuaciones ¿Qué tendría que hacer Para tenerse en el tiempo? Entonces ¿Qué harían ahí? No me devuelvo al tiempo Nada más La destransformo Destransformada de X de S Va a ser la X de T Y habría que Destransformar esto Destransformada de Y de S Es Y de T Y habría que Destransformar esto Destransformar esto Y como destransformo eso Eso no va a estar en el formulario O tal vez si Es algunos arreglos ahí Pero lo que hemos estado usando Es buscar la forma de descomponerlo Es decir Voy a descomponer Primero esta parte de aquí Vean que ya está Factorizada la parte de abajo Parece que para descomponer Ocupa que esté factorizada Y también ocupa las raíces O sea ¿Qué valor Debe tomar Esta S Para que sea Cero esto? Uno Obviamente como está todo al cuadrado Es porque son raíces repetidas Acuérdense cuando quedaban Repetidas Se factorizaban así Como está aquí Son dos realmente Si tú eso lo desarrollas Era el trinomio que tenías arriba Que decía S cuadrada Menos S Más uno Es el grado dos Es el trinomio Que era el principio Tú sacas ahí la solución Por ejemplo Con la fórmula general Las raíces Esto te va a quedar Uno y uno Esto te va a quedar así Si así este lo desarrollas Pues si dices tú No sé cómo sacar ahí las raíces Pues agarras este Lo desarrollas Y ahí aplica la fórmula general B Más menos ¿Qué? Bueno aquí es menos ¿No? Es menos B Más menos B al cuadrado Menos cuatro A C Sobre dos Así era ¿No? ¿Cuándo te da eso? Bueno aquí es Si este es aquí es un dos Porque es El doble Primero por el segundo La B realmente vale dos Negativo Y te va a quedar Más Dos por cuatro Se va esto Se va con cero Se va a quedar esto Pues Va a quedar eso Son realmente dos raíces Con uno Igual que en este También Es lo mismo Era el caso de repetidas Pues son repetidas ¿Cómo se descomponía Cuando eran raíces repetidas? ¿Cómo se va a descomponer eso? De esa manera Igual también este de aquí Son repetidas Se va bajando el grado Acuérdense Encontrar A y B ¿Y cómo se encuentra A y B? Primero que nada Desde aquí Tenemos que descomponerlo Y encontrar A y B Vamos primero con el de la X Para que no se enreden ahí Cuándo son Tomas esa Expresión Encuentra las raíces Que ya lo hiciste Dijiste que era uno A simple vista Pero también Son todas repetidas Gracias a la fórmula general Pues ya dijimos Que te va a quedar así también ¿No? Te va a quedar así Esa es la fórmula general Que tendrías que Haber desarrollado este Con la fórmula general También tienes aquí La fórmula general Y vas a quedar Con esto de aquí Todas esas repetidas Descompones Entonces ¿Cómo encuentro A y B? ¿Cómo la estaba encontrando? ¿Qué tengo que hacer? Para encontrar A y B Si recuerdan Agarro este denominador Y lo despejo Luego ¿Qué hacía? Ya que despejo Eso ¿Qué hago? Desarrollo Creo que hacía Voy a reducir Ahí está la ecuación base Para encontrar A y B Puedo desarrollar todo Y hacer un sistema Ahí de ecuaciones Decir Quien tiene S Y quien tiene S a la cero O bien Puedo meter aquí Valores a la S Si meto la raíz repetida Queda para estar ahí Directamente encuentro El valor de A Y como encuentro El valor de B Pues otra vez Desarrollo todo Saco el sistema de ecuaciones Y ahí genero ecuaciones Ya tengo la A La otra forma Que decíamos Cuando eran repetidas Si quieres seguir Metiendo la raíz Puedes hacerlo Pero tienes que ir derivando ¿Se acuerdan? Tienes que ir derivando La ecuación base Si derivo esta Pues va a quedar aquí Dos Igual La derivada de A es cero Y derivada de esto Entonces si derivo Vean que tengo Directamente B Ya obtuve A y B De la X Acuérdense La A Va a ser 5 Y B va a ser 2 Ya obtuve de la X Lo mismo con la Y Con la Y lo mismo Tengo que tomar Esta ecuación Que está aquí Y esa es la que voy a descomponer Ahí me adelanté Pero tienes que descomponerla Desde ahí Desde la ecuación Desde aquí Quieres componerla Ahí está factorizada Te das cuenta Que son raíces repetidas Y la raíz vale 1 Pero si no Lo ves de esa manera Pues tendrías que desarrollar Otra vez Eso que está ahí Con trinomio cuadrado Perfecto Y tendrías que meter esto En la fórmula general Menos B Más menos B cuadrado Menos 4 A C Sobre 2 A Menos por menos más Menos por menos más Por 2 4 Menos 4 Sobre 2 Raíz de 0 Sobre 2 2 sobre 2 Son repetidas Es el 1 Que ya teníamos Es la misma que la de arriba Pues Es el 1 Ya sabes que es el 1 Están repetidas Por lo tanto Va a quedar descompuesto así Cuando son repetidas Acuérdense que se tienen que Factorizar de esta manera Tienes que ponerle A la potencia A la potencia y algo Cuando son repetidas Como encuentro A y B ¿Qué tengo que hacer ahí? Despejo este Luego que hago Ya que despejo Desarrollo Luego reduzco Ahí tengo mi ecuación base Tengo raíces reales repetidas Puedo meter la raíz real Que sería el 1 ¿Cuánto valdría A? Y para B Pues meto otro valor De S Si quieren Ya tienen la A O igual derivan Como son repetidas Puedes derivar Como en el caso de arriba Si no quieres derivar Pues metes otro valor De S A lo mejor Puede ser 0 S igual a 0 Te queda una ecuación así Ya tienes la A Despejas A Despejas A Despejas el signo Pero tienes B Esa es otra manera Simplemente me haces Un valor de S Cualquiera Y ya tienes la A Esta B Si hubieras derivado ¿Qué hubiera pasado? Puede llegar a lo mismo Si hubieras derivado Puede llegar a lo mismo Si hubieras derivado Hubiera quedado aquí 1 Este 0 Este 0 Y ya haces lo mismo B igual a 1 Entonces A vale menos 10 Y B vale 1 En la Yes Volvemos otra vez A las destransformadas Estamos transformando esto Estamos Destransformando esto Destransformando esto ¿Cuánto valía A y cuánto valía B? En la X dijimos 5 y 2 Para destransformar eso Sacaría el 5 y solamente Destransformo S-1 al cuadrado Y saco el 2 Y solo destransformo 1 sobre S-1 5 Esta es transformada ¿Aquí se puede poner como decía esta? Había una fórmula Bueno, para empezar Puedo quitarle el corrimiento Tiene ahí menos 1 ¿Qué quiere decir? Que yo puedo poner aquí Un exponente Con más 1 Y solamente me enfoco En destransformar esto Porque tiene un corrimiento ahí Luego Aquí tiene otro corrimiento Lo puedo omitir Si pongo aquí el T Porque Es menos 1 Sería aquí más 1 T E a la T Y solamente me enfoco En destransformar esto Le quito el corrimiento Nada más ¿Cómo se transformaba eso? 1 sobre S al cuadrado Había una fórmula Que era así N factorial Sobre S N más 1 Es igual a T a la N Esa es la fórmula Que vamos a usar Yo tengo S cuadrada Como tener 1 Más 1 Para que me dé ese cuadrado abajo Entonces la N Va a ser este de aquí Yo ocupo Factorial de N Ocupo un 1 factorial Que ya no tengo O sea no ocupo completar nada Directamente Esta sería T a la 1 Porque la N vale 1 Y la Y De T De T Puedo sacar la A Y destransformar solamente 1 sobre S Así Puedo sacar B Y destransformar solamente Eso que está ahí Entonces igual Si le quito el corrimiento Cada una de ellas ¿Cómo quedaría? Aquí hice S menos 1 En el tiempo Es un exponente positivo Así Es la T Y solamente Destransformo Esto de aquí Puedo quitar el corrimiento Y a cambio Pongo un E a la T Y solo Destransformo 1 sobre S Ya dijimos Que esta Destransformada Se usaba Esta fórmula Donde tengo S cuadrada Es S Más 1 1 más 1 Ocupo el factorial Arriba Ya lo tengo O sea Directamente Esta es T O sea Esto de aquí Va a ser T Y esta otra Ustedes saben Que La destransformada De eso Es directamente El 1 ¿No? Aquí no lo hicimos Si En la otra Aquí está mal Este No Esta era la T Este era el 1 O sea La destransformada De esto Puede ser que Es el 1 1 sobre S Destransformado Es 1 La T Era esta ¿No? Y aquí Te va a quedar Similar Va a quedar así Esa va a ser T Y recuerden Que esto De aquí Destransformada De eso Es 1 O sea La Y De T Va a quedar Así ¿Cuánto valía A Y cuánto valía B ¿Se acuerdan? En la Y Menos 10 Y 1 Menos 10 Menos 10 Solución Solución Explícita Particular Aquí obtuve dos funciones ¿Se fijan? Como solución Atom dos diferentes funciones Yo voy a poder aficar a ellos Independientemente Porque una es la Y Y la otra es la X Uno puede ser El voltaje Como se comporta En el tiempo Y otro puede ser La corriente Como se comporta En el tiempo Ambos Pero puede estar El mismo sistema Puede ser El voltaje Y la corriente De un circuito eléctrico Están pegados En el mismo sistema Si yo quisiera comprobar Que es correcto Eso ¿Qué podría hacer Ahí para comprobarlo? Si dijeran Quiero comprobar Que es correcto Lo que obtuve Ustedes ¿Ustedes qué harían? Para probar eso ¿O no podrían comprobarlo? Tendría que Meterlo en el sistema A ver si es cierto Que cumple Con esto que está aquí Ahí se puede Si tendría que meter aquí Todo eso Ya está en el tiempo Tendría que cumplir Con esto de aquí Tendrías que Derivar la X Y la Y Ahí tienen la Y Tendrías que Derivar la ESA Sería menos 10 Y aquí sería U por B Sería La derivada El primero Por derivada El segundo Que es 1 Más El segundo Por derivada El primero Que va a quedar Exactamente igual Más La derivada De este de aquí Que va a quedar igual Es decir Que la derivada Sería esto Esa es la derivada Y la otra de abajo La derivada La derivada De X Que sería Sería igual De la 5 Que multiplica El primero Por la derivada Del segundo Más El segundo Por derivada Del primero Más La derivada De ese Que está ahí 5 Más 2 7 Ahí está la derivada De la X Y aquí está La derivada De la Y Que tendrías que hacer Pues meter eso Que está ahí Dice derivada De la X Más la X Derivada De la X Que es 7 Más 5 Dice Dice Más La X Eso que está ahí Más 5 Más 2 Luego dice Más La derivada De Y De T Menos 9 Menos 10 Menos 10 Menos 10 Menos 10 Cuanto da todo eso Aquí serían 7 Más 2 9 Menos 9 Que te va a dar Y aquí dice 5 Más 5 10 Menos 10 Cuanto da eso Y debe pasar lo mismo Con la otra ecuación Si no estaría mal La solución Tiene que pasar exactamente Lo mismo Con la ecuación de abajo 4 veces La X Que sería 4 veces la X Más La derivada De la Y Menos 10 Menos 10 Menos 10 Menos 10 La solución De la Y Menos 10 1 tenemos que sumar todo eso 4 por 5, 20 4 por 2, 8 menos y menos, menos 10, menos 10, menos 20 20, menos 20, cero 8, menos 9, menos 1, más 1, cero ¿Cuánto da eso? Compruebo que está correcto con eso Compruebo que están bien mis soluciones esas dos ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, hasta aquí llegaríamos Obrigado Gracias Gracias Gracias.